Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La primera cuadrilla del Señor de los Milagros del Distrito de la Nobuná se hace presente en esta jornada en Sunampia con mucha fe y devoción. Nos hacemos presentes dándole gracias a nuestra llegada con bien. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, haces voluntad de la tierra como en el cielo. Hacemos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros ofensos, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. En nombre de que es caer en tentación, líbanos de mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, y mi trato eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.